Desde tu casa o desde la pista haz parte de la carrera cuando apuestas en ExpressBet Regístrate para obtener una cuenta de apuestas en línea de ExpressBet y recibe un bono de hasta 500 dólares Todo listo mis amigos para la séptima competencia de la tarde Es un Made in Claiming de 50 mil dólares para yeguas de 3 años de edad potrancas de 3 años de edad a distancia y una milla en grama Vamos a ver que sucede Comienza la última tanda del pick five Ya superó la barrera de los 200 mil dólares Centrando la número 11 Sananix la número 11 está cuadrando en este preciso momento va a ser lo Midnight Party la número 3 Ahí está la número 3 Midnight Party afuera el 4 La yegua la yegua Chasing en el ICD ya lo hizo lo viene a ser la número 5 Somer verano en Saratoga verano en Saratoga la número 6 la número 5 quise decir la número 6 es Mystical Gold que está fuera del aparato ahora se mueve ahora se mueve dentro del aparato la número 9 la yegua Anikot Laili vamos a ver si entre varios pueden meter a la nerviosa Somer y Saratoga y entre varios ahí están 4 trabajadores intentan cuadrar a la número 5 ahí la traen nuevamente al aparato son las 3 y 16 de la tarde estamos en vivo directo para Gostro Impara en Español Canal 17.1 Circuito Interno HD en el hipódromo de Gostro Impara en Haaland del Beach entrando Somer y Saratoga tiene medio cuerpo adentro la empujan le cierran la puerta trasera y ya cuadró viene a ser la Mystical Gold la número 6 ahí la traen a la pupila de David Fawkes con Miguel Vázquez ya lo hizo y cuando cuadre Onulu Abey se da la partida es la segunda válida del Rainbow Six de esta tarde se jugaron más de 600 mil dólares entre lo acumulado y lo apostado hoy en Gostro Impara entrando Onulu Abey segundos apenas el juez atento arrancan los competidores la largada es mala para Somer y Saratoga se queda en los últimos lugares se viene rápidamente por fuera Sara Nixa a tomar el primer lugar ataca Onulu Abey se acomoda en el segundo en el tercero por el centro Annie Goodlailly en el cuarto viene apareciendo Army of One por la parte central de la cancha junto a Macabre por dentro luego se viene apareciendo Bossy Madame por la parte externa más atrás intenta mejorar el 1 Queen Brunette junto al 5 Somerín Saratoga dejando a la número 10 Magic River en los últimos lugares junto al 4 Chasing Ellie City la número 3 Midnight Party cierra el pelotón a unos 15 cuerpos de la punta 23-3 el parcial para los primeros 400 metros Saranix está en punta en el segundo aparece Onulu Abey en el tercero por dentro está Army of One en el cuarto por fuera Annie Goodlailly luego intenta meterse Macabre en la pelea junto a la número 7 Bossy Madame desde el fondo intenta mejorar Queen Brunette pegado a la baranda interior junto al 4 Chasing Ellie City luego se queda Somerín Saratoga junto a Magic River dejando en los últimos lugares a Mystical Goalie Midnight Party que siguen en los últimos puestos 50 exactos parcial cómodo de competencia el 11 Saranix está en punta ataca Onulu Abey por la parte central de la cancha en el tercero la expectativa Army of One en el cuarto Annie Goodlailly desde el fondo intenta mejorar el 7 la lleva Bossy Madame junto al 5 la lleva Somerín Saratoga hace lo propio el 2 Macabre que no encuentra pase Magic River hace su movida junto al 1 Queen Brunette desde el fondo y se queda Midnight Party en los últimos lugares sigue dominando la lleva a Saranixa allá viene por la parte interior de la cancha el 8 Army of One trata de buscarla Saranixa adelante insiste la número 8 Army of One que trata de buscar la punta Army of One contra la puntera se defiende el 11 la lleva a Saranixa Army of One por la parte central de la cancha contra la puntera que está excrecida en punta insiste Army of One contra la puntera Army of One a Inmanza la va a pasar de viaje la número 8 ganó Army of One segundo Saranixa tercero Macabre cuarto para Soberín Saratoga ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!